Hola chicos y chicas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal de Matemáticas con Juan y voy a resolver ahora mismo una inequación, una inequación de segundo grado estupenda. Esta es la inequación x al cuadrado menos x menos 6 mayor que 0, menos x menos 6 mayor que 0. Bien, primer paso, resuelvo la ecuación asociada a esta inequación, resuelvo la ecuación de segundo grado asociada a esta inequación y las soluciones de esta ecuación de segundo grado son x igual a 3, chicos y chicas, y x igual a menos 2. Si tú quieres ver cómo resuelvo yo esta ecuación de segundo grado, por favor, mira, encima de mi cabeza hay un enlace y ahí resuelvo esta ecuación de segundo grado paso a paso, tranquilamente, sin estrés. Pero, chicos, aquí necesito las soluciones y estas son las soluciones. ¿Qué hago con las soluciones? Pues voy a construir sobre la recta de los números reales, voy a construir, pues, un pequeño, un pequeño, una pequeña gráfica con las soluciones sobre ella, sobre la recta y veo que, voy a ver que hay tres zonas, hay tres zonas que dividen a esta recta. Tenemos la zona 1, la zona 1, tenemos la zona 2, y tenemos la zona 3, la zona 3. Bien, primera cosa importante, tanto el punto 3 como el punto menos 2, tanto el punto 3 como el punto menos 2 hacen que este polinomio que hay aquí, es decir, este polinomio, x cuadrado menos x menos 6, hacen que este polinomio sea cero, ¿vale? Mirad, el valor del polinomio cuando x vale 3 y el valor del polinomio cuando x vale 2 hacen que esto sea cero, hacen que esto sea cero. Y veis, el polinomio tiene que ser mayor que cero, es decir, vamos a tener este caso, y esto es falso, falso. Ello quiere decir que estos dos números no forman parte de la solución, no forman parte de la solución de esta inequación. Bueno, pues el menos 2 y el 3 no forman parte, pues mira, los voy a dibujar como puntos huecos. Y lo que tengo que hacer ahora es ver qué pasa con cada una de estas tres zonas, ver cómo se comporta el polinomio. Venga, primera zona, zona 1. En la zona 1, pues son el conjunto de números que están entre, ese conjunto de números que están entre el menos infinito y el menos 2. El menos 2 lo voy a poner este intervalo como abierto porque he dicho que no pertenece a ninguna, no pertenece a la solución de esta inequación. Elijo cualquier número de este intervalo. Pues mira, me conviene, por ejemplo, el menos 3. El polinomio cuando la x vale menos 3, pues va a ser igual a menos 3 al cuadrado menos menos 3 menos 6. Y esto va a ser igual a su vez a 9, menos por menos más, más 3 menos 6. Esto es igual a 9, 10, 11, 12. 12 menos 6 y esto es igual a 6. Chicos, el polinomio vale 6. ¿Y 6 es mayor que 0? Sí, claro que sí. Así que esto es verdad. Verdad. Pues en la zona 1 vamos a tener una solución. Vamos a tener una solución. Luego lo repasaremos todo y concretaremos. Vamos con la zona 2. Zona 2. La zona 2 es la comprendida entre los números menos 2 y 3. Los intervalos los escribo abiertos porque el menos 2 y el 3 no pertenecen a la solución de la inequación. Elijo un número cualquiera que esté comprendido entre estos dos valores. Y, por ejemplo, el 0 a mí me gusta mucho porque con el 0 yo no voy a operar muchas, muchas cosas. Tengo 0 al cuadrado menos 0 menos 6. Esto va a ser igual a menos 6. Y el polinomio vale menos 6. ¿Y menos 6 es mayor que 0? Pues claro que no, esto es falso. Falso. Esto no es verdad. Falso, chicos. Falso. Los números que viven aquí no pertenecen a la solución. Y vamos a por nuestra última zona, la zona 3. La zona 3 va a ser la comprendida entre el 3, intervalo abierto, porque el 3 no pertenece a la solución de la inequación, y el infinito. Y ahora elijo un número cualquiera de este intervalo. Pues voy a elegir, por ejemplo, el 4, porque es un número el más pequeño después del 3, aunque podría elegir el 3,00001, por ejemplo, pero el 4 me interesa más. Pues sustituyendo el 4 tendría 4 al cuadrado menos 4 menos 6, y esto sería igual a 16 menos 10, y esto sería igual a 6. ¡Oy qué bien, chicos y chicas! Resulta que el 6 es mayor que 0. Luego, esto es verdad, 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 verdad. Bien. Conclusiones. Conclusiones, amigos y amigas, conclusiones. Entonces, vemos que la zona 1 verifica la inequación y la zona 3 también. Así que la solución va a ser el conjunto de números pertenecientes a estos dos intervalos. Por un lado, el intervalo de los números que están entre menos infinito y menos 2, y los números que están entre 3 e infinito. Bueno, voy a poner unión. Y entre 3 e infinito. ¡Uy, qué birria de infinito! ¡Bien! Sobre la recta, nuestros valores estarían aquí y aquí, chicos y chicas. Esto sería la representación gráfica, la representación por intervalos. Y esto es todo, esto es todo, amigos y amigas. Bueno, pues, si te ha gustado este vídeo, por favor, suscríbete, suscríbete y para estudiar más, para saber más sobre esto, por favor, este vídeo, este vídeo sobre el tema, sobre este tema. Adiós, adiós.